Ojalá el miedo no fuese más que una palabra, un vocablo incapaz de ejercer el más mínimo efecto sobre nosotros, una idea lejana que no es capaz de afectarlo. Por desgracia, el miedo es mucho más que una palabra. Es un estado de ánimo, un sentimiento, una emoción, una sensación terrible. Capaz de cerrar nuestro corazón en anicción, sufrimiento y dolor. Algo que puede impedir movernos y nos convierte en seres desgraciados y perdidos en el devenir de la vida. El miedo tiene poder sobre nosotros, nos empequeñece, nos quita el sueño, nos hace peor persona, nos invita a ser traicioneros, faltar a la verdad y creer que el fin justifica a los medios. Puedo lograr actos tan poco nobles que el propio miedo da miedo al ver su gran capacidad para conseguir el mal en los humanos. El miedo es una herramienta de gran poder, que los apresivos utilizan una y otra vez para inculcar en los seres humanos el inmovilismo. La falta de cambio, el apremiar a conformarse con lo poco que se tiene. El temor a mirar hacia adelante en busca de un futuro mejor. La necesidad de ser feliz en la vida. La necesidad de ser feliz en la vida. Los que estés estoy feliz en la vida. Con miedo no tomamos decisiones, no somos creativos y sobre todo no somos felices. El miedo nos ayuda a sobrevivir, pero también nos limita. Ha sido utilizado muchas veces para doblegar voluntades. Afecta tanto el cuerpo como la mente. ¡Suscríbete al canal! El camino a la libertad de nuestro pueblo está muy fácil en el proyecto Cuba Decide. No esperes más y súmate a esta lucha pacífica para lograr el cambio en Cuba. Deja el miedo en la cuneta. Comienza a luchar para liberarte de él. Aporta tu ramito de arena para que en nuestro país no existan más presos políticos. No más hambre, no más miseria, no más dolor. ¡Súmate! Aquí te esperamos. Libérate del miedo. Porque la clave del cambio en Cuba es liberarse del miedo. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!